Este es un informe especial. Estamos justamente en el centro de la capital y en Ciudad Ardo Maldonado. Aquí también les han dado 10 minutos y estos 10 minutos ya van 5. Así es que tienen que desalojar inmediatamente los amigos taxistas acá. Por acá tenemos al comisario Mejía. El comisario ya ha dialogado con los taxistas. 10 minutos les ha dado para que puedan dejar las vías libres. No, estamos en un tema provincial. Estamos dialogando con los taxistas aquí nada más. Y ya están dando, como usted puede ver, el tráfico está circulando lentamente, pero está circulando ahí. Allá en otro sector, en la concha acústica, ahí está trancado toda la vía. Pero ¿cuánto tiempo les ha dejado ahí para que puedan desalojar? No, hemos dialogado con ellos y ellos están accediendo hasta el momento. Pues ahorita el tráfico está circulando tranquilamente, pero lo importante es que se logre que el tráfico no lo obstaculicen aquí los taxistas. Bueno, muchas gracias al comisario Mejía. Bueno, licenciado, usted puede ver aquí hay un tráfico lento. Están tomadas varias calles en el centro de la capital. Estaremos pendientes de lo que se usa de acá porque es una gran cantidad de taxis que hay por todos los sectores del centro de la capital. Y otras calles que de el distrito central, tanto en Tauz y Galpas como en Mayagüela. Junto a Joseph Alonso Hernández, el vino de retorno con ustedes al control principal. Bueno, muchas gracias Nelson y muchas gracias Alex Cáceres. Seguimos aquí con Xuchi Totemo.